¡Wow! ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Bueno, nada más este video es para recordarles que si hoy no ven un video de noticias, tranquilos, es que estoy de cumpleaños y estoy celebrando y va a ser party todo el día sin parar. Eso sí, mañana regresamos con las noticias épicas con todo. Recuerden ir a checar todos los videos que tenemos para ustedes que están brutalongos y nos vemos quizás, quizás hoy mismo hagan la noche un directo, ¿no? Celebrando cumpleaños, puede suceder, todo puede pasar. Gracias por su apoyo chicos, de verdad los quiero un montón ustedes, son mi mejor regalo, los llevo aquí a todos y de verdad agradezco muchísimo todo el apoyo que le han dado al canal y el apoyo que le seguirán dando para que lleguemos a esos 30 millones de suscriptores, ¿por qué? Porque sí podemos, ¿cómo no? Compártesela a todo el mundo en los videos y pásensela chido, feliz domingo y yo me voy a seguir festejando mi cumple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!